Buenos días. Este día tenemos como ponente a Héctor del Bosco, él es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Argentina, la UCA. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad durante el 2001 al 2005 y profesor titular de Historia de la Filosofía Medieval e Introducción a la Filosofía hasta el 2017. Además, en la Facultad de Filosofía de la UNSTA, sede de Buenos Aires, fue decano y moderador de 2012 a 2020 y actualmente es profesor titular de Historia de la Filosofía Medieval y de Lectura de Textos Filosóficos II y director de la carrera de Especialización en Pensamiento Medieval. Maestro incomparable de grandes y excelentes tomistas nos compartirá en esta ocasión la ponencia sobre el conocimiento humano de la naturaleza divina según Santo Tomás. Al finalizar habrá una ronda de preguntas, por lo que les instamos que formule sus preguntas por el chat durante la disertación a fin de no dilatar el tiempo final. Sin más, los dejamos con nuestros distinguidos ponentes. Muchas gracias por la presentación, buenas tardes a todos. Les comento que cuando me invitaron yo estaba preparando una ponencia sobre este tema para un encuentro de filosofía con ocasión de los 25 años, 25 aniversario de la revista Studium, revista de filosofía y teología de la UNSTA, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, que es la Universidad de la Orden de los Predicadores, de los Padres Dominicos, que tiene su sede central en Tucumán, y su voluntad de filosofía y teología en Buenos Aires. Ahora retomo esa ponencia, un poco completada y modificada en algunos puntos, para esta exposición. Por supuesto, agradezco muy especialmente, es un honor para mí, integrarme a este ciclo de conferencias en honor de Santo Tomás de Aquino, y muy especialmente hoy, dado que el día de ayer, precisamente, celebramos los 750 años de su fallecimiento. Así que, es un ciclo especialmente dedicado a honrar a nuestros maestros. Les comento también, que como método de exposición, elegí hacer algo así como una lección medieval. Soy profesor de filosofía medieval, así que me son afines esos métodos. Es decir, ¿qué es una lección? Es una sencilla exposición articulada de un texto, de un autor, en este caso, de algunos pasajes de Santo Tomás sobre el tema, acompañada de algunos comentarios, y enmarcada en una breve introducción y en algunas conclusiones. Como acaban de decir, al final de la exposición, tendremos un rato para el diálogo, preguntas y comentarios sobre el texto. ¿De acuerdo? Bien. Se sabe que cuando Santo Tomás contaba apenas con cinco años de edad, fue enviado al monasterio de Monte Casino, en calidad de oblato benedicto. Allí permaneció unos nueve años, aprendiendo las primeras letras, la gramática, la música y las almodias, según el programa que era habitual en aquella época. Cuenta Pedro Calo, que es uno de sus primeros biógrafos, que Tomás se destacaba entre sus compañeros por su piedad y por su espíritu reflexivo. Y que ya desde entonces manifestaba una inquietud predominante, que él expresaba con una reiterada pregunta a su maestro. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? La pregunta no se refería al tema de si Dios existe o no. Es muy sabido que él es el autor del desarrollo más difundido de las pruebas de su existencia, las famosas cinco vías. Pero en este caso, su curiosidad intelectual apuntaba a conocer algo más acerca de la esencia divina, de la naturaleza de Dios, de sus propiedades o atributos. Una vez adulto, la pregunta es retomada una y otra vez en sus escritos. ¿Podemos saber lo que Dios es? ¿Hasta qué punto? ¿Con qué limitaciones? La cuestión aparece en varias de sus obras, entre ellas en la Suma Contragentes, en la Suma Teologiae, en algunas cuestiones Diputatae, en el comentario de Divinis Nominis de Dionisio y otras. De hecho, el tema podría denominarse, usando el término de los escolásticos, cuestión acerca de los nombres divinos. Porque dado que el nombre que le damos a una cosa quiere expresar lo que ella es, preguntarse sobre los nombres que podemos atribuir a Dios, es preguntarse qué podemos saber acerca de su esencia o naturaleza, cuáles son sus propiedades. El tema es complejo y no puede sino presentarse como contenido entre dos polos, entre dos extremos señalados por el mismo Dionisio. Dios es a la vez, pantónimos y anónimos. Pantónimos, pantónimos, es decir, le corresponden todos los nombres, pero al revés, anónimo, no le corresponde ninguno. Efectivamente, en el capítulo séptimo de la primera parte del Divinio Nominimus, Dionisio dice textualmente. Así pues, a la causa de todas las cosas, y que es superior a todas las cosas, no se aplica ningún nombre, y se le aplican todos los nombres de las cosas que son, a fin de que sea reina de todas las cosas, y todas las cosas graviten en torno a ella, y de ella dependan, como causa, como principio, y como fin. Hasta aquí la sigla. Ahora bien, también en Santo Tomás, la cuestión es presentada entre dos polos que se implican mutuamente en una especie de tensión dialéctica. Un primer extremo es de la total inefabilidad de Dios. En efecto, se dice que nuestro intelecto sabe lo que algo es cuando lo puede definir. Es decir, cuando concibe una forma de su objeto que corresponde a la totalidad de lo que él es. Ahora bien, y aquí se deduce entonces que todo lo que nuestro intelecto puede concebir acerca de Dios no alcanza a representarlo. Es deficiense a representación y por lo tanto, lo que él es, permanece oculto para nosotros. Y nuestro santo doctor concluye con una frase que le voy a presentar también en el texto latino, para aquellos que les interese y puedan seguirlo. Es el primero de los textos que aparece ahí. Yo lo voy a expresar directamente en castellano. Y este es el más alto conocimiento que podemos tener de él en esta vida. Que conozcamos que Dios está por encima de todo lo que nosotros pensamos de él. Como es patente por Dionisio en el capítulo primero de la teología mística. No es casual la cita de Dionisio en este punto. Aunque conviene tener en cuenta que la tesis esta de la inefabilidad de Dios, es decir, que nuestro intelecto es incapaz de conocer y expresar adecuadamente su naturaleza, no es exclusiva de la reopajita, sino que aparece expresamente en muchos padres de la iglesia. Empezando por San Justino, siguiendo por San Hilario, por San Basilio, el mismo San Agustín, San Juan de Amazén, y tantos otros. Ese es un polo. Si pasamos ahora al otro extremo, al comenzar la cuestión 12 de la primera parte de la Suma Teología, nuestro maestro se pregunta si algún intelecto creado puede ver a Dios por esencia. La altísima pretensión de esta fórmula, videre deum per esencia, parece presagiar una respuesta negativa. Yo, personalmente, debo confesar que esa era mi expectativa cuando leí por primera vez este pasaje. Por eso, la respuesta me sorprendió. Vuelvo a compartir el texto latino. Que traducido dice así. Dado que la beatitud definitiva del hombre consiste en el ejercicio de su operación más alta, que es la operación del intelecto, si un intelecto creado nunca pudiera llegar a ver la esencia de Dios, entonces, o bien nunca alcanzaría la beatitud, o bien esta consistiría en otra cosa que en Dios, lo cual es ajeno a la fe. Ahí la cita, la primera parte de la cita, ¿no? Porque la sorpresa aumenta más cuando, siguiendo el mismo pasaje, Santo Tomás añade que afirmar lo opuesto sería también contrario a la razón. Y lo justifica de la siguiente manera. En efecto, hay en el hombre un deseo natural de conocer la causa cuando ve un efecto. Y allí nace la admiración en los hombres. Por lo tanto, si el intelecto de la criatura racional no pudiera alcanzar la causa primera de las cosas, sería vano su deseo natural. Por supuesto, la lógica completa de la respuesta se hace evidente cuando uno aclara que esta meta no se alcanza en esta vida, ni tampoco mediante las fuerzas naturales de la razón humana, sino solo en la visión beatífica, cuando Dios, mediante la gracia, se une como objeto al intelecto creado, lo cual requiere, como es sabido, de la elevación de nuestro intelecto por medio de una luz sobrenatural que lo fortalezca para hacerlo capaz de llegar a tan sublime altura. Aún así, no se tratará de una visión comprensiva. Será así ver la esencia divina, pero no mediante un conocimiento perfecto y exhaustivo, es decir, sin residuos, dado que se requeriría para ello de un intelecto infinito. Bueno, pero si nos remitimos ahora al conocimiento que podemos tener acerca de Dios en esta vida y por la razón natural, entramos en lo que podríamos calificar como la conciliación integradora de los dos polos del problema. Un pasaje fundamental es el corpus del artículo 12 de la cuestión 12. Estamos siguiendo nuestro recorrido. El texto completo es un poco largo, pero es tan sobrio y preciso que voy a leerlo en su integridad y comentarlo, solo que en dos partes. Una primera, otra después. También les voy a presentar, para que la vean, la versión latina, para aquellos que puedan seguirlo en el texto original. Dice así, respondo diciendo que nuestro conocimiento natural toma su punto de partida de los sentidos, por lo cual, nuestro conocimiento natural se puede extender tanto cuanto puede ser conducido a través de las cosas sensibles. Ahora bien, a partir de las cosas sensibles, nuestro intelecto no puede alcanzar hasta ver la esencia divina, porque las criaturas sensibles son efectos de Dios no adecuados al poder de la causa. Por lo cual, desde el conocimiento de las cosas sensibles no puede conocerse todo el poder de Dios y por lo tanto, tampoco verse su esencia. Hasta ahí, primera parte del texto. Este primer párrafo merece dos observaciones de mi parte. La primera de ellas se refiere a la expresión efectos no adecuados a la potencia de la causa, donde el concepto de adecuación es clave y debe ser entendido en su sentido original, fuerte, de igualación. Ad ecuare, viene del latín, igualar a. Es más, el texto latino, en realidad, usa el participio de presente, ¿no? Efectos no adecuantes, efectus dei virtutem, perdón, efectus dei virtutem cause non adecuantes. O sea, efectos no adecuados que no igualan, que no equiparan el poder de la causa, el poder de su causa, ¿sí? En este sentido, vamos a seguir usando nosotros el término adecuado, ¿sí? En todo el contexto de esta exposición, ¿sí? Es que cuando se trata del ejercicio de una causalidad unívoca, el efecto reproduce la misma forma de su causa. La causalidad unívoca es, por ejemplo, en el orden de la generación de las especies del mundo físico, ¿no? un caballo engendra un caballo. El efecto tiene la misma esencia que la causa, ¿sí? La forma o esencia es la misma. Pero esto no puede ocurrir en la creación divina. Ninguna criatura puede igualar la esencia de Dios. Ninguna criatura puede expresar toda la omnipotencia creadora de Dios equiparándose a ella. No hay adecuación posible. En ese sentido, entonces, entendemos efectos no adecuados. Mi segunda observación se refiere a la limitación inherente a nuestro conocimiento intelectual debido a la necesidad que tiene de la mediación sensible. El texto señala que los sentidos no solamente son indispensables puntos de partida de nuestro saber, sino que son también el marco que limita el alcance de ese saber. Nuestro saber se puede extender tanto cuanto puede ser conducido a través de las cosas sensibles. Acabamos de ver. Como yo comenté en otra ocasión en un artículo que publiqué sobre este tema, esta afirmación parece indicar a primera vista la imposibilidad de entender en general la naturaleza de las sustancias espirituales y más específicamente de Dios. Solo conocemos lo que los sentidos nos muestran, no entenderíamos nunca qué es un espíritu. pero solo a primera vista porque en el espíritu y el sentido de Santo Tomás esta necesaria mediación de lo sensible no implica que colozcamos solo lo que es directamente perceptible por los sentidos, ya que nuestra alma intelectiva puede captarse a sí misma en su acto intelectual, captar algo a través de los sentidos reflexionando mi alma se capta a sí misma en su acto intelectual. Santo Tomás lo explica claramente en la cuestión disputada de mal, donde respondiendo a una objeción análoga a la que yo mencionaba recién dice textualmente no es preciso que todo lo que es conocido por el hombre sea objeto de los sentidos o sea que sea conocido inmediatamente por medio de un efecto sensible pues el mismo intelecto se entiende a sí mismo por su acto que no es objeto de los sentidos entonces es a partir de este conocimiento reflexivo que nuestra alma intelectiva tiene que entendemos la espiritualidad y que entonces podemos alcanzar un cierto conocimiento aunque imperfecto de las realidades superiores a ella incluyendo a Dios el conocimiento del carácter espiritual de la naturaleza divina requiere entonces de la experiencia de la propia interioridad sin la cual no podríamos tener noción alguna de lo que significa ser espiritual es la tesis sostenida por Cornelio Fabro quien sostiene que de esta manera el doctor angélico concibia digo textualmente la exigencia aristotélica del límite humano y la agustiniana de la intimidad y afinidad del alma contigo Fabro lo dice en su texto Luomo el rischio divio en castellano está editado por Real con el título Drama del hombre y misterio del hombre Fabro lo fundamenta con una cita textual de la suma contra gente en el libro tercero capítulo 46 dice así si bien sabemos acerca de las sustancias separadas que son ciertas sustancias intelectuales ya sea por demostración ya sea por fe de ninguna de las dos maneras lo podríamos conocer si nuestra alma no conociera por sí misma lo que es el ser intelectual claro entonces todo nuestro conocimiento de Dios es mediado por la realidad sensible que son sus efectos pero supone en nuestro caso concretamente la experiencia de lo que es la espiritualidad sin la cual no podríamos llegar a captar la espiritualidad divina experiencia de nuestra espiritualidad que se da con una mediación de lo sensible pero no en las cosas sensibles que evidentemente no son ahí es claro podemos pasar entonces ahora a la segunda parte del texto que estamos comentando artículo 12 cuestión 12 segunda parte dice así pero puesto que son efectos no son efectos adecuados al poder de Dios pero puesto que son efectos dependientes de su causa la causa divina a partir de ellos podemos ser conducidos a lo siguiente que conozcamos acerca de Dios si él existe y que conozcamos acerca de él las cosas que es necesario que le convengan en cuanto que es la primera causa de todas las cosas y que excede a todos sus efectos es donde conocemos acerca de su relación con las criaturas a saber que es causa de todas y la diferencia de las criaturas con respecto a él a saber que él mismo no es algo de aquellas cosas que son causadas por él es una criatura más y que estas cosas no se miran de él por defecto suyo sino porque las sobrepasa hasta ahí el texto se podría decir que este pasaje contiene en germen toda la teología filosófica de santo Tomás empezando por la confirmación de que la razón natural del hombre puede cerciorarse de la existencia del ser supremo con el hecho mismo de que sus efectos exigen la realidad efectiva de su causa trata como se sabe de una demostración a posteriori es decir que partiendo del efecto que es posterior se eleva hasta la existencia de su causa en este caso el camino no termina aquí en solo la existencia de la causa porque aquí se sigue también el criterio básico que delimita todo lo que podemos conocer acerca de la naturaleza divina a saber que de ella alcanzamos a saber todo lo que se luce se le luce del hecho de ser causa primera de Torah toda la teología filosófica todo lo que nuestra razón natural puede saber acerca de Dios es que él es causa primera de todas las cosas y todo lo que se deduce es del hecho de ser causa primera de todas las cosas es decir causa ahora esto requiere de una progresión cognoscitiva que pasa como por tres momentos indispensables en su itinerario momentos que son también como grados calones en el ascenso de nuestro conocimiento primero el momento positivo que incluye el hecho mismo de reconocer a Dios como causa creadora y todo lo que de allí se deriva entonces lo que allí se deriva se parte siempre del principio de que todo lo que hay en el efecto procede de la causa nadie da lo que no tiene entonces de alguna manera las perfecciones que hay en los efectos tienen que estar en su causa de alguna manera ese es el momento positivo es por esto decía Dionisio que Dios es pantónimo porque todo lo que es realmente perfección en la criatura de alguna manera tiene que estar en Dios si nuestros nombres expresan perfecciones de las cosas expresa algo que en cierto sentido está en Dios hoy viene un segundo momento el momento negativo que marca la diferencia apoluta del creador con todas las criaturas este momento consiste en tomar conciencia de la vida de la trascendencia es decir Dios es causa de todas las cosas pero no como las causas que nosotros conocemos en nuestra experiencia como las causas segundas porque toda causa segunda en realidad parte de algo ya existente y lo transforma toda causalidad segunda es una cierta transformación más superficial un cambio accidental más profundo un cambio sustancial pero una transformación aún la generación es una transformación ¿cierto? entonces la causalidad primera es algo totalmente distinto hay una diferencia sustancial entre la causalidad divina y cualquiera de las causas segundas ese es el momento negativo Dios tiene todas las profesiones que hay en las cosas pero no como están en ellas en las cosas lo cual nos lleva al tercer momento que es el momento de la eminencia por el cual entendemos que todo lo negado acerca de Dios no se debe a defecto alguno es decir a que le falta eso sino por el contrario a que excede todo lo contenido en nuestro conocimiento y lo significado por nuestra expresión ese es el momento superlativo o el momento de la eminencia estos tres momentos nos remiten espontáneamente a la dialéctica guionisiana de afirmación y negación de los nombres divinos que en la versión transmitida posteriormente a la escolástica latina por el escoto erígena se convierten en las tres teologías o tres vías para expresar nuestro conocimiento de Dios la teología afirmativa la teología negativa la teología superlativa muy bien ahora con esto nos introducimos en un punto central de nuestra cuestión que es en qué medida y con qué límites podemos nosotros conocer y expresar los atributos es decir las propiedades de la naturaleza divina entramos en la cuestión perdón en la cuestión trece de la primera parte de la una primera aproximación que voy a hacer al tema consiste en saber si podemos hacer juicios que prediquen afirmativamente alguna propiedad sustancial de Dios algo que se diga positivamente de su sustancia es el artículo segundo de esta cuestión tres utrum aliquot nomen dicatur de Deo sustancial nuestro autor comienza su respuesta explicando que hay autores que sostienen que ningún nombre atribuido a Dios debe ser entendido afirmativa y sustancialmente sino que sólo pueden ser tomados todos los nombres negativa o relativamente o ambas cosas a la vez negativamente en cuanto que están dirigidos a negar algo de él aunque se expresen afirmativamente como parece ser la opinión de Moisés Maimonides este gran pensador judío algo anterior a Santo Tomás que Santo Tomás cita reiteradamente así por ejemplo decir que Dios es bueno sólo significaría en este caso en esta opinión sólo significaría negar todo mal en él o si no relativamente en cuanto que todo nombre en la medida que está tomado por nosotros de las cosas creadas sólo es apto para expresar sólo sería apto para expresar la relación de Dios con la criatura en este caso decir que es bueno sólo indicaría que es la causa de la bondad de las demás cosas en otras palabras esta postura o estas posturas consistirían en sostener que sólo tenemos un modo equívoco de conocer a Dios y hablar de él equivocismo es decir como usamos las palabras que son propias de nuestro modo de entender y de nuestro modo de entender creaturas la misma palabra aplicada a Dios tendría un sentido totalmente distinto serían términos equívocos eso es el equivoquismo por supuesto en este caso en última instancia estamos en un agnosticismo es decir no podemos conocer nada de Dios usamos la misma palabra pero significa algo totalmente por eso santo Tomás no está de acuerdo con estos dos puntos de vista todos son negativos o todos son relativos y sostiene que algunos nombres pueden ser predicados de Dios afirmativa y sustancialmente todo lo que representan su sustancia deficientemente es decir no de manera perfecta de manera imperfecta y limitada en efecto las propiedades que predicamos afirmativamente de la sustancia divina o sea los nombres que le atribuimos son perfecciones que nuestro intelecto encuentra primero en las criaturas es lógico entonces que las atribuye al creador dado que no hay nada en el efecto que no preexiste en su causa pero como la creación no es una forma de causalidad unívoca estas perfecciones no están en Dios del mismo modo que en las criaturas sino que en ellas se encuentran participadas participadas quiere decir poseídas limitadamente parcialmente ¿no? limitadamente de aquí que para ser entendidas convenientemente cuando las aplicamos a Dios deben sufrir un proceso de purificación a la afirmación inicial fundada en la causalidad debe seguir la remoción de los límites inherentes a su existencia creatural para poder finalmente ser atribuidas de modo eminencial al creador afirmamos que están negamos los límites que encontramos en las criaturas y que están expresados en nuestro modo de entenderlas para atribuirlas eminencialmente superlativamente dicho en otras palabras es posible un lenguaje positivo acerca de Dios que no sea puramente equipo pero no será tampoco propiamente unívoco la clave por supuesto está en el tema de la analogía nuestro hablar y nuestro entender sobre el creador es siempre analógico es decir atribuimos a Dios los mismos términos con que expresamos las perfecciones de las criaturas pero lo atribuimos de manera solo parcialmente igual y por lo tanto parcialmente diferente a como las encontramos en la iglesia vayamos por parte y ver es imposible predicar algo unívocamente de Dios y de las criaturas en efecto dado que lo que sabemos acerca de es lo que podemos ver reflejado en las criaturas es innegable que ninguno de nuestros conocimientos podrá ser aplicado a Dios adecuadamente veámoslo con sus mismas palabras en el artículo 5 de la cuestión 13 que estamos comentando artículo 5 es el que dice respondo respondo diciendo debe decirse que es imposible predicar algo de Dios y de las criaturas unívocamente porque todo efecto que no equipara otra vez non adequance que no equipara el poder de la causa agente recibe la semejanza de la gente no según la misma razón sino deficientemente de modo que lo que está dividido en múltiples en los efectos es decir en las criaturas en la causa está simple y del mismo modo y también como fue dicho más arriba todas las perfecciones que las cosas creadas están de manera dividida y múltiple en Dios preexisten de manera unida de modo que ningún nombre es predicado de Dios y las criaturas unívocamente me detengo ahí por ahora en la cita como se ve entonces la tesis de la analogía supone la metafísica tomasiana de la participación de las perfecciones divinas todas las perfecciones que encontramos en las criaturas están en Dios porque de él proviene pero en Dios están fundidas en la absoluta e infinita perfección del ser del ese que es acto de todo acto y perfección de toda perfección por lo cual las contiene a todas ellas en su sublime e inmutable simplicidad en su absoluta unidad en Dios no hay distinción real diferencia real entre las distintas perfecciones pero al ser ellas participadas en las criaturas se encuentran en las criaturas de modo dividido y múltiple es decir divididas distintas del sujeto que la posee cada sujeto tiene bondad verdad justicia alguna perfección la tiene pero es distinta de su ser como sujeto y múltiples o sea diferenciadas entre sí distintas unas de otras ¿no? en seres humanos por ejemplo es bien distinta la justicia y la misericordia a veces son casi opuestas ¿cierto? por eso porque están divididas en múltiples son limitadas en su realización y aquí que para ser atribuidas por nosotros al creador deben ser previamente purificadas por la analogía así entonces santo Tomás presenta su respuesta a este problema como bien distinta de todo univocismo pero a la vez también como diferente al equivocismo es la parte que nos faltaba del texto pero tampoco de manera puramente equívoca como algunos dijeron porque según esto no podría conocerse nada acerca de Dios a partir de la criatura ni demostrarse sino que siempre se incidiría en la falacia de equivocación sería un puro equivocismo entonces en el fondo no sabríamos nada acerca de Dios entonces diferente de todo equivocismo que consistiría en sostener que la esencia divina trasciende a tal punto a todas las criaturas que no puede tener ninguna semejanza con ellas de modo que cualquier afirmación que intentemos hacer con nuestras palabras acerca de la naturaleza divina va a significar algo totalmente diferente a lo que realmente ella es y por lo tanto no implicará ningún concepto vamos quizás puede resultar útil para entender en toda su profundidad el sentido de esta postura el compararla con algunas posiciones doctrinales que ejemplifican los dos extremos antes enunciados es decir el univocismo por un lado y el equivocismo por un lado por un lado el univocismo supone una actitud racionalista es decir de exceso de confianza en la razón humana que se considera a sí misma capaz de entender adecuadamente la infinita esencia del creado yo creo que no están del todo exentos de un racionalismo de este tipo algunos autores neoescolásticos pero su forma extrema está representada por la de un panteísmo como el de espinosa que por ser panteísmo termina anulando la distancia entre Dios y el mundo y atribuye de ese modo a nuestra inteligencia el poder de comprender a Dios perfectamente es el último de los textos que está al final de la hoja si lo ven es muy elocuente este texto que encontramos en la ética concretamente en la segunda parte de la proposición 47 que dice de manera muy concisa pero muy clara mens humana adecuata a condición eterna et infinita esencia de la mente humana tiene un conocimiento adecuado de la eterna e infinita esencia de Dios es notable el uso del mismo término que habla de la adecuación una adecuación que es expresamente negada por santo Tomás pero que es afirmada por Spinoza porque es perfectamente coherente a un sistema panteísta como el que él so quiere no hay distancia entre Dios y la criatura entonces puede haber adecuación equiparación igual así en el otro extremo el equivocismo desemboca en algún modo de agnosticismo en cuanto termina negando la posibilidad humana de entender algo sobre la naturaleza divina o incluso de afirmar con certeza racional su existencia es el caso de las corrientes llamadas empiristas aunque sería más propio llamarlas sencistas porque no es una absolutización de la experiencia humana sino de la experiencia sensible es distinta estas corrientes afirman no solo que todos nuestros conocimientos intelectuales proceden de los sentidos sino también que nuestra inteligencia no puede trascender la dimensión sensible de las cosas que conoce siguiendo esa lógica no será posible ascender desde las perfecciones de las criaturas al conocimiento de la causa trascendente ni conocer propiamente ninguna realidad espiritual es un agnosticismo ahora una forma especial de este agnosticismo está representado por el fideísmo propio de algunas corrientes protestantes que niegan la posibilidad de todo saber racional acerca de Dios y por ende de toda teología filosófica es muy significativo en este punto el cuestionamiento que hace Karl Barth de la analogia entis Karl Barth es eximio teólogo calvinista en un pasaje de su obra explícitamente citado por Favre y si bien en sus escritos posteriores Barth modera su afirmación inicial su postura en este punto es coherente con un planteo de tendencia agnóstico fideísta ahora eso no quita reconocer su lucidez al distinguir el papel clave que cumple la analogía en el tema del conocimiento humano de Dios en conclusión para santo Tomás toda atribución que hacemos de una propiedad referida a la esencia de Dios debe ser tomada y entendida analógicamente incluso aquellas que provienen de la revelación divina en la medida en que están dirigidas a nuestra inteligencia y expresadas en palabras que podamos entender eso solo pueden tener para nosotros un valor analógico para ir finalizando quisiera agregar una última precisión respecto del sentido de esta test y la analogía es un modo de predicar en el que un mismo concepto es atribuido a dos o más inferiores de manera parcialmente igual parcialmente distinta cabe preguntar qué es lo igual y qué es lo distinto cuando atribuimos a Dios una perfección tomada de las criaturas dicho de otra manera cuál es la diferencia entre aplicar un nombre a una criatura y aplicar ese mismo nombre pues en el artículo tercero de esa misma cuestión 13 que estamos comentando nuestro santo doctor se pregunta si hay algún nombre que podamos predicar de Dios propiamente y su respuesta comienza aclarando que como todos los nombres provienen de perfecciones que nosotros encontramos en las criaturas ellos expresan estas perfecciones del mismo modo limitado y deficiente que estas las perfecciones se encuentran en aquellas en las criaturas entonces al atribuir estos nombres a Dios debemos distinguir dos cosas las perfecciones mismas significadas y el modo que tenemos nosotros de significar las perfecciones mismas significadas como la viandad la vida tantas otras competen propiamente a Dios incluso más propiamente a él que a las criaturas puesto que en él están plenamente y desde él son participadas a su cerebro pero el modo de significar que tienen en nosotros es el que corresponde al modo que encontramos en las criaturas y en el que nuestro intelecto logra captarlas y expresarlas y por lo tanto como es un modo limitado y no perfecto no compete propiamente a Dios sino a las cosas a las cosas creadas en esto está la diferencia mientras que en lo anterior estaría de este modo aunque podemos aplicar estas perfecciones analógicamente a Dios en esta predicación la diferencia siempre supera infinitamente a la semejanza de modo que sigue siendo válida la afirmación vimos al principio venida por Santo Tomás que el más alto conocimiento que podemos tener de Dios en esta vida es que conozcamos que Él está por encima de todo lo que pensamos podemos pasar ahora al diálogo las preguntas acá hay una primera pregunta de David dice así para estudiar metafísicamente a las criaturas espirituales es necesario hacer uso de la celere triplex vía que contiene las vía afirmaciones causalitatis y las negaciones y la vía eminencia si es las criaturas espirituales no es exactamente lo mismo no porque en las criaturas espirituales si bien hay una distancia con respecto a nuestra espiritualidad no hay no existe el abismo de la trascendencia infinita que hay con el creador y por lo tanto no se da la triple vía es digamos necesaria en el estudio metafísico de la causa primera es decir de Dios otro tipo de purificación y quizá también analógica es necesario para las criaturas espirituales distintas nosotros es decir completamente bien otra pregunta de Carlos Rangel ¿cuál es el papel de la simplicidad divina en la teología filosófica y el riesgo de omitirla en los tratados de Deo bien el papel de la simplicidad divina es fundamental ya se ha visto que sin ella no se entiende bien el tema de la participación para santo Tomás que toma este tema de la tradición platónica y neoplatónica pero que le da un sentido propio más preciso desde su metafísica del ser del ese ¿cierto? también explicada ¿cierto? reflejada por el padre Favre entonces como esta metafísica de la participación consiste justamente en la relación que hay entre el uno y lo mundo en el caso concreto entre el creador y las criaturas entonces es fundamental entender la absoluta unidad de la causa primera su simplicidad total que significa que en él no solo no hay accidente sino que tampoco hay distinción real entre sus distintos atributos ni entre su ser mismo y sus operaciones menos aún facultades que no existen propiamente como tales en Dios facultades como accidentes que perfeccionan sustancias cosas así de manera que me parece esencial entender el tema de la simplicidad divina en toda teología para esto puedo recomendar los estudios de fray juan jose herrera un dominico santiagueño de santiago del estero que ha hecho su tesis doctoral sobre esto que le ha publicado un libro y una serie de artículos así que sí es esencial yo tenía una pregunta sí Juan Ignacio antes bueno muchas gracias y buenas tardes bueno tenía varias pero voy a elegir dos la primera sobre este debate que hubo sobre el deseo natural de ver a Dios esta tesis como fuerte de santo Tomás porque si no quedaría frustrada tanto su deseo como su felicidad última bueno si ahí cómo entraría digamos estos estos temas o estos textos en ese debate que pasó del UAC y compañía y lo otro que quizás tiene que ver es acerca del conocimiento natural de Dios pre filosófico esto que va a decir santo Tomás de bueno el conocimiento que se tiene acerca de la ración del nombre de Dios que es el que después se usa para las vías por ejemplo pero que es común a todos los hombres antes de que reflexionen y hagan quizás este itinerario más de pasos acerca de la sustancia de Dios bien vamos bueno las dos están relacionadas sí efectivamente primero en cuanto al deseo natural por un lado es claro que para santo Tomás al ser Dios creador deja su huella en todos sus aspectos en todas las criaturas entonces en todas ellas hay una cierta tendencia interior a volver a su causa que es su fin natural esta tendencia interior es apetito natural es decir no elícito en los seres inanimados y en las plantas pero puede convertirse en apetito elícito en los seres humanos en cuanto que en él su inteligencia le permite explicitar el conocimiento de Dios y explicitarlo en un deseo propio este deseo que tiene una raíz natural pero cuya digamos cuya fuente cuya raíz está en el apetito que es parte de su esencia que no es no es un acto de su facultad sino que es una condición de su esencia por supuesto que ahí hay que distinguir a partir de ahí la distinción que hay entre el poder verlo efectivamente a Dios que no se alcanza en el orden natural y alcanzar a ver lo que exige esa elevación sobrenatural de la cual hablamos el tema es larguísimo y sí dio lugar a un amplio debate que es muy interesante incluso entre entre tomistas ¿cierto? bueno pero a su vez está relacionado con lo otro porque si es verdad lo que dije hace un momento que es que en toda criatura en todo efecto en realidad está la huella de la causa por lo tanto digamos tiende a su fin de alguna manera aunque no sea mediante un apetito ilícito en ese sentido en todo hombre hay un cierto anhelo de Dios aunque él no lo sepa es lo que dice San Agustín en aquel texto tan importante del comienzo de las confesiones lo hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti todo hombre desea desde lo más hondo de su corazón descansar en Dios aunque él no lo sepa aunque él no termine de tomar conciencia explícita de eso ¿cierto? ahora ¿eso significa que lo conoce explícitamente? no no necesariamente no necesariamente lo conoce explícitamente pero tampoco es indispensable un desarrollo filosófico de nuestro intelecto para llegar a percibir la existencia del creador un hombre sencillo un hombre de campo por ejemplo que con solo observar la naturaleza los grandes fenómenos del universo etcétera piensa esto es algo demasiado grande tiene que tener una causa superior ya está esbozando un cierto conocimiento de Dios que sí se puede llamar pre filosófico si se quiere no elaborado intelectualmente o no demasiado elaborado intelectualmente pero que no deja de ser un conocimiento de Dios ¿de acuerdo? bien hay más preguntas José Carlos muchas gracias antes está de Jorge Vázquez ¿cómo se articula la distinción entre fe y razón en la perspectiva de Santo Tomás en relación con el conocimiento divino? bien se articula en general como todo como se articula todo el orden de lo natural con lo sobrenatural para Santo Tomás lo sobrenatural no contradice lo natural sino que lo supone y lo perfecciona lo perfecciona elevándolo ¿de cierto? y corrigiéndolo y restaurándolo con respecto a la caída de Dios ¿cierto? entonces en relación al conocimiento divino es así también ¿no? es decir es posible un conocimiento natural un conocimiento de Dios con la sola razón natural incluso demostrar su existencia ¿sí? pero evidentemente por la razón natural solo llegamos a conocer a la causa primera de todas las cosas ¿sí? y a todo lo que puede deducirse el hecho de que es causa primera si fuéramos muy exquisitos ¿sí? yo diría incluso que por la razón natural no llegamos a conocer a Dios llegamos a conocer la causa primera de todas las cosas ¿sí? el ser por esencia como quieran decirlo pero conocer a Dios es algo más conocer a Dios por la fe es algo más es saberlo ¿sí? entonces como el Padre que se revela a nosotros que nos ama que nos llama etc. etc. no hay contradicción alguna ¿no es cierto? uno uno completa eleva y perfecciona al otro ¿no? una articulación que tiene que reconocer distinción pero no oposición ¿sí? ¿entiendes? bien y a ver paso a uno más ¿cómo se puede interpretar la inmutabilidad divina como tributo de Dios con respecto al cambio que podemos como individuos experimentar? por ejemplo la posibilidad de existencia de cambios en la realidad a través de un milagro por la oración los cambios de pensamiento en la tasa de la escritura o el arrepentimiento etc. bien buena pregunta muy importante también inmutabilidad divina ¿sí? a ver si me permiten empiezo un paso atrás ¿no? nosotros estamos acostumbrados a que en el orden de la naturaleza de las cosas creadas ¿sí? cuanto más perfecta es una criatura más actividad es capaz de realizar por lo tanto más cambios ¿sí? pueden darse en eso ¿sí? la piedra ¿sí? simplemente no cambia bueno cambia por acción del viento con los siglos una piedra va raspándose pero cambia solo por acción de causas externas ¿sí? lo más estable que hay en el mundo físico son las montañas los mares no los mares un poco menos ¿no? pero bueno entonces en la criatura que es por definición metafísicamente limitada el cambio es un remedio de la fin ¿sí? es decir permite adquirir aquellas perfecciones que todavía no tenemos porque somos limitados ¿cierto? ¿sí? entonces cuanto más perfecta es la criatura más posibilidades de cambio en Dios no se da eso pero no por la imperfección de la piedra obviamente ¿no es cierto? sino al contrario porque posee en sí en acto toda perfección ¿sí? hasta podríamos decir estirando un poco las palabras y si no se entiende mal que Dios es pura actividad en ciertos sentidos sí Dios Dios no es una voluntad que ama no tiene una voluntad que ama ni es una voluntad que ama es amor dice San Juan ¿cierto? y metafísicamente es así así como Dios es sabiduría ¿sí? es actividad o es lo que para nosotros es actividad es decir acto segundo acto pleno acto en la plenitud de su actualidad ¿sí? solo que que en las criaturas este acto proviene ¿no es cierto? de una potencialidad y sale de la potencialidad es el cambio ¿no es cierto? en Dios no porque en Dios ya está todo plenamente realizado ¿sí? ahora la pregunta tiene una segunda parte que es más ahora ¿sí? más desde la óptica del creyente ¿no? entonces los cambios en Dios y acá respondo muy sintéticamente en cuanto a los dos ejemplos que se ponen ¿no? en cuanto a los textos de la Biblia que hablan de un cambio Dios Dios se arrepiente de la amenaza que hizo son evidentemente formas metafóricas no se deben entender de manera literal sin ninguna duda ¿sí? de manera que la pedagogía divina se adapta a nosotros en cambio en cuanto a la oración ¿sí? nuestra oración cambia la voluntad de Dios porque si decimos que la cambia entonces Dios nos invitaba si decimos que no la cambia entonces ¿para qué rezamos? ¿sí? entonces yo creo que la respuesta pasa por entender más profundamente el sentido de la oración ¿sí? y acá diría dos cosas ¿no? primero lo dice el mismo santo Tomás en un texto ¿no? Dios puede tener previsto desde toda la eternidad ¿sí? hacer algo una intervención un milagro o lo que sea ¿sí? por las oraciones que nosotros vamos a hacer ¿sí? no es necesario que sea un cambio posterior a nuestra oración puede tenerlo ya previsto desde siempre yo me atrevo a agregar otra cosa que no sé si la dice santo Tomás sinceramente pero que me parece que la tradición de los padres espirituales está muy presente y es la siguiente en realidad la oración más que tender a cambiar a Dios tiene que tender a cambiarnos a nosotros mismos la oración es un esfuerzo interior por nosotros adherirnos a la voluntad de Dios ¿sí? por eso la oración por excelencia ¿sí? es hágase tu voluntad expresión contenida en el Padre Nuestro ¿no? la oración que nos enseña expresión que está en la oración de Jesús en el huerto también ¿no? hágase tu voluntad ¿sí? es decir ese es el término de la oración purificarnos interiormente para adquirirnos plenamente a Él y termino con una breve observación eso no quiere decir que no hay que rezar y que no hay que pedir ¿sí? Jesús lo dice expresamente pidan pidan insisten como la mujer como la viuda insistente que si no la si no la escuchan por compasión al menos lo van a escuchar para que se deje de molestar ¿no? ¿cierto? pidan insistentemente ¿no? hay que pedir insistentemente pero en ese pedido ir avanzando también en ir purificando nuestra oración ir llegando a lo que yo creo que es la forma más profunda auténtica de oraciones hágase tu voluntad disculpe doctor tenemos tres preguntas que nos vinieron de otra fuente del chat no sé si me permite leérselas sí, cómo no la primera que nos llevó a parte del chat es en el marco de la analogía que es clave fundamental en el tema de su disertación ¿está de acuerdo con la lectura de Fabro de que la analogía de atribución o sea la proportion es fundante con respecto a la analogía de proporcionalidad o más bien la lectura de la escuela atomista tradicional de dar la primacía a la proporcionalidad sería correcta? yo estoy más bien de acuerdo con Fabro aunque nunca me metí en detalle en la discusión de la escuela atomista sobre esto pero creo que la tesis de Fabro es correcta siendo que él no no afirma como excluyente la analogía de atribución sino como fundante simplemente de la otra esa es mi postura básica pero repito sin haber entrado en los detalles de la discusión la otra que tengo acá es ¿qué respuesta podría darse del tomismo hacia la afirmación de la universidad del ser de parte de Escoto quien afirmaría que si bien el ser es limitado en las criaturas se predica unívocamente de la criatura bueno es un tema más complejo pero básicamente es claro que en Escoto a ver con tratos gruesos la respuesta es el texto de la conferencia es muy claro no puede haber una atribución unívoca de nuestros conceptos a Dios los conceptos que usamos en la criatura no pueden ser atribuidos pero también es verdad que cuando estudiamos Escoto la definición que él hace su concepto de universidad es un concepto un poco amplio yo me preguntaría si no habría que incluir al menos una parte de lo analógico en la forma de definir si definimos la universidad como por ejemplo la unidad suficiente para que para que su afirmación y negación sea contradictorio yo creo que incluye en ese caso la analogía su definición de universidad por lo tanto creo que hay que matizar más la oposición entre las dos posibilidades me leo alguna otra pregunta que está en el chat la siguiente que venía era el deseo natural de plenitud podría considerarse como un punto de partida de un argumento de que hay un dios como sostenía el padre Garrigou Lagrange bien se salteó una anterior pero bueno voy primero a este y después voy a la anterior el deseo natural de plenitud a mi modo de ver no puede ser un argumento filosófico para demostrar la existencia de dios no yo creo que no porque a ver un deseo natural no puede ser inútil si el mundo es creado es decir si la naturaleza está hecha por una sabiduría creadora claro ningún deseo natural puede ser inútil pero porque sabemos que la naturaleza es obra de dios entonces sería contradictorio que dios haya puesto un deseo inútil en la naturaleza del ser humano por lo tanto creo que sería una petición de principio usarlo como argumento para demostrar la existencia de dios otra cosa es que sea un indicio de esta misma existencia que eso sí se lo puedo admitir pero no argumento probativo demostrativo de su existencia a mi juicio vuelvo una atrás porque me interesa porque dice cuáles son los límites intersecciones entre el conocimiento natural y la revelación divina según santo tomás hay una distinción clásica no solo de santo tomás sino de la tradición escolástica entre preámbulos de la fe y artículos de la fe preámbulos de la fe son aquellas verdades que aun cuando pueden haber sido reveladas son accesibles a la sola razón natural como son la existencia de dios la creación la existencia de un principio espiritual en el hombre etc en cambio artículos de fe son aquellas verdades reveladas que solo podemos acceder por vía de la revelación es decir no conoceríamos si no hubiesen sido reveladas y cuál es el fundamento para poner que unas bueno ejemplos de esta última son la trinidad la encarnación etc cuál es el fundamento según santo tomás para esta distinción el fundamento es que dios en su obrar ad extra es decir en la creación obra desde la unidad de su naturaleza mientras que sus operaciones ad intra no por lo tanto ad intra son las relaciones interpersonales por lo tanto en la obra creadora no se manifiesta explícitamente tajantemente la trinidad de personas divinas y todo lo que se sigue a partir de ellas que son entonces estrictamente artículos de fe y a los que solo se pueden acceder si son revelados por supuesto esto no quiere decir que una vez revelados nuestra inteligencia no puede profundizar en su conocimiento así que puede cierto pero una vez revelado no desde la sola razón natural estamos sí la siguiente pregunta es cómo puede la criatura con su voluntad tener una operación diferente de Dios mismo bueno son preguntas que requieren todo casi diría yo todo un curso de metafísica pero bueno a ver en toda operación de la criatura Dios está operando pero está operando como causa primera y al operar como causa primera no anula la operación de la causa segunda sino que la produce es decir la fundamenta la sostiene la operación de la causa segunda ¿sí? entonces por supuesto hay posturas metafísicas según las cuales la causalidad universal de Dios terminaría absorbiendo y diluyendo la causalidad real en las criaturas ¿sí? sería el ocasionalismo en su distinta forma ¿no? pero para Santo Tomás el argumento es muy simple es el sentido común inclusive ¿cierto? Dios es absolutamente perfecto sí todo lo que él quiere se realiza sí entonces pareciera que si todo lo que él quiere se realiza no nos queda ningún margen para nosotros ¿no? al revés Dios porque Dios quiere que las criaturas tengan operaciones propias ¿sí? es decir muestra más la perfección de Dios haber hecho criaturas con operaciones propias que haber hecho criaturas que sean totalmente absorbidas en la causalidad divina ¿sí? más aún ¿sí? como Dios es absolutamente omnipotente puede incluso hacer criaturas que no sólo tengan operaciones propias sino que tengan operaciones libres es decir decididas por ellas ¿sí? aunque él no deja de ser causa primera de las mismas esto ya no sólo requiere un curso de metafísica sino que requiere siglos de discusiones todavía se siguen dando en el campo teológico ¿no? pero bueno es el esquema de las líneas gruesas la respuesta que yo daría al respecto de las líneas de las líneas de las líneas de las líneas en el campo